Hola, muy buenas a todos. En esta ocasión os traemos un minijuego que ha creado Kunior, en el cual participamos el conjunto Playmoard, Maki-Man, Party Dragona y Jairobi. Así es, este minijuego trata sobre paracaidismo, pero ya dentro del vídeo lo explicaré. Esto va a ser otra serie dentro de otra serie de minijuegos. Así es, vamos a hacer también minijuegos, va a quedar bastante elegante. Si tienen alguna sugerencia de minijuegos, de otros minijuegos y lo que se le ocurra, pues dejar abajo en la descripción y estaremos atentos de ello. Espero que les guste este vídeo y arranca. Saludos camarada. ¿Te importa que haga una pequeña introducción del juego? Preséntalo tú, ya que es tu minijuego, ¿no? Exacto, gracias camarada. Ahora el micro lo tengo yo. Ok, bienvenidos jugadores a un juego muy especial aquí. Espera, 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 un momento, un momento. ¿Te importa si te puedo, te importa si te capto una imagen de aquí en plan épico con el sol? Para nada camarada, adelante. Ahora sí, ahora sí, empiezo, empiezo. Gracias camarada. Ok, les explico brevemente. Ok, 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 repito, les explico brevemente de qué trata este minijuego. Este minijuego trata prácticamente del paracaidismo, muy parecido al que está en GTA. Aquí hay dos dianas que están al final de la isla, como pueden ver aquí en la punta, no se ve actualmente, pero ya cuando estemos de camino se verá. Hay dos, uno que está en la punta de la isla y otro que está en un barco. Bueno, en fin, sigo explicando ya que estoy en el suelo. Como pueden ver, atrás de ustedes tienen varios almacenes. En uno está una lanza, en el otro están arcos y en el tercero están un lanzamisiles para cada uno. A ver, aquí están los lanzamisiles, Ok. Aquí están las lanzas. Lanzas. Y aquí hay arcos. Vale, con flechas trameables, estás loco, ¿no? Menudo arsenal. Madre mía, ¿y aquí? Lo que vamos a dormir. Me voy a coger uno. Vale. Ok, les explico el sistema de puntaje. En la primera isla, la que está cerca, la que está en la tierra, estará, valdrá dos puntos en la parte de arriba, un punto en la parte de abajo. En el barco, valdrá, caer en el barco en la parte de abajo, tres puntos en el barco. En la parte de arriba, cuatro puntos. Esto será tres rondas. La primera ronda usaremos lanzas, la segunda usaremos el arco y la tercera lanzamisiles para que sea un final explosivo. Vale, 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 pero ¿cuándo usamos? ¿Cuándo estemos todos en tierra? Cuando hayamos usado el paracaídas, podremos usar cualquier cosa. Sin problema. Una vez estemos en el suelo, podemos utilizar las armas que tenemos. No, 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 no. Una vez en el aire, en el aire, cuentan estas cinco y podrán usarlo. En el momento en el que saltes, o sea, los constricantes, que sois vosotros cuatro, ¿no? Podéis disparar con las lanzas, con todo lo que queráis, ¿no? Exacto, después de contar cinco segundos, cualquiera puede usar cualquier arma, bueno, correspondiente a la ronda que estamos. Yo creo que ni cinco segundos, que ya nada más saltar, que puede usarlo, ¿eh? Yo prefiero cinco segundos para que sea un poquito más deportivo, amigable, entre comillas. Empezamos primero con la áfrica. Exacto, ponerse cada uno sus lanzas. ¿Lanzas? ¡Mmm! El no ha quedado con el arco. Ya quería avanzar con la ronda. Treinta lanzas cada uno con el arco. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Voy a empezar yo primero, a mí tirarme lanzas de esas que me dan... ...aerodinámica, ¿sabes? Tirarme un poco de flechas de esas hasta que yo os diga porque tengo bastante vida. No, no, pero todos en el aire a la vez, todos en el aire a la vez. Pero tirarme, tirarme pica, tirarme pica. Que me da un poco de aerodinámica, ¿sabes? Vale, ¿lo te muevas? Ahí está. Eh, le estás dando a lo más. Me la estás dando a mí. A ti. Y le he tirado a otra más. Perdón. Perdón. Pero mi intención. He rotado la cabeza, ¿no? ¿Qué va, qué va? Oye, 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 pero para, que no me voy a unar. A ver, muchachos, ¿nos lanzamos todos a la vez? O, prefiero un puertorros, ¿cómo quieran? Tirarme, tirarme pica, tirarme pica. Un momento, quiero ver cómo me queda. Pues quizás. Todos a la vez, ¿no? Sigo vivo, sigo vivo. Tirarme, tirarme, tirarme. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Oh! ¡Eh! ¿Cómo se activa el... ¡Oh! ¡Vivo vivo! ¡Vivo vivo! ¡Vivo vivo! Me voy a enfrentar, me voy a enfrentar con un montón de flechas. ¿Dónde está el res? Aquí. En la izquierda. No veo nada, no veo nada, chaval. Han faltado las clases de paracaidismo. ¡Te lanzó el pica! ¡Te lanzó el pica! ¡Te lanzó el pica! ¡Te lanzó el pica de arriba! ¡No te dices! ¡Rex alfa! ¡Rex alfa! ¡Ven aquí! ¡Te enfrentarás a mí! Voy a ser rex. Creo que me va a comer, eh. Me va a matar. ¡No! 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 ¡No me mates! ¡No! ¡Está masticado! ¿Por qué, muchachos? ¿Nos lanzamos todos a la vez? ¿Todos a la vez? ¿O no? Claro, claro. Todos a la vez y nos lanzamos la pica de arriba. Vamos a tardar mucho, ¿no? La cuestión es evitar que los demás también lleguen al punto. Así más puntos para uno, ¿sabes? ¡Ah, vale! O sea, la cuestión es dispararnos en el aire. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ponte tu casco reglamentario! Me estaba despertando. Me estaba despertando. Me voy a poner mi casco. Voy a coger el parachute, también. ¡Ostras! Que cogió 20. ¡Claro! No olvides de su paracaída, eh. Porque si no... El casco no actúa como paracaída, eh. Cuidado. Y me voy a coger las picas. Ahí está. Yo ya estoy listo y preparado. Yo también. ¿El paracaídas cómo se usa? Pues le das al botón donde lo tengas asignado. Ok, un rápido tutorial para el paracaídas. Lo activan con el botón donde lo tengan. Y para salir del paracaídas en espacio. O sea, saltar. Es saltar. Así es el pequeño tutorial. Miradme todos, por favor. ¡Hala! Y para desactivarnos en espacio. ¿Qué te parece? Yo te lo quería pichar. No querías hacerte daño, ¿no? Al saltar. Que va. Yo... Yo me bajaba los escalones así, ¿sabes? Los camaradas, todos en posición, por favor. Toma la de tres. Toma la de tres. Yo voy a saltar desde aquí. Ah, espera. Vamos a jugar con la rodilla. No. ¿Quién cuenta? A la de tres. No, no. Vamos a chocar y todo. Ya verás. Y tres. Vamos. É, vamos. ¡Ahí hueinita, ¡te lo hicimos! ¡Vamos! Uy, 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 uy. Toma flechazo. Le estoy dando a lomas, creo. No, всяí lo creo. ¿Qué qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Junior? Yo le estoy dando atrás a lomas, tío, trigo. electrónomo detrás. Me vino pirata el paracaídas. Dios. Yo no llego. Uy, casi le doy. No llega, tío. Eh, me he quedado sin flecha No, no vale Y el Jairo, mira Yo voy por aquí, me hace ya Madre mía, ha cogido una ráfaga de viento el Jairo Bueno, bueno, espérate, que esto no ha terminado A ver si consigo encestar Dios, que guapa Madre mía Me estoy pasando No, me cago en lo llego No para de tirarme en flecha Eso me contrarresta, ¿vale? Por favor, para Te da más peso A ver, voy a apostar por el grande, tío Por el otro No sé si lo sabes, Loma Pero te estás, por apuntarme Estás equivocado, eh No, 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 no me he equivocado Uy, cuidado Yo no lo he conseguido, eh A ver si llego Esto es puntería, chaval Mira, 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 la primera Es que si no caigo Si, si, tú vas bien, eh Si no caigo, es que Me cuengo en los Yo, Dios, quique ¡Aaah! Mira, 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 mira Míralo, mira qué bonito Mira qué bonito Vale, vale, yo he fallado Mira qué bonito Mira qué bonito Madre mía, cómo lo está ajustando ¡Hodro, mío! ¿En serio? Míralo, míralo ¡No, no! ¡Todo for what para mí, por favor! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Se sale! ¡Me cago en todo, no! ¡Esperate, esperate! ¡Vaya! ¡Me cago en todo! ¡Vaya! ¡Por tu culpa! ¡No! ¡Eh! ¡A los megalodones! ¿Y tu casco? ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Yo tengo dos cascos! ¡No! ¡Qué pasa aquí! Esto es verdad, es para hacer el helicóptero ¡Miradme! ¡Ahí voy! Toco, 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 toco ¡Ahora con qué! ¡Ahora con qué! ¡Ahí, ahí! ¿Una helice por aquí, por favor? ¡Ah, ahí voy, ahí voy! ¡Ah, pero! ¡Fallé! ¡Ahí está! ¡Ahora soy un helicóptero! ¡Soy un helicóptero! ¡Gira, gira! ¡Rrrrr! ¡Toco, toco, 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 toco! ¡Venga! ¿Estamos listos? ¡Sí, sí! ¡Venga, va! ¡Esperate, espera! ¡Manten cuidado! ¡Quítame! ¡Que no veo! ¡En primera persona no veo! ¡Tengo flechas, tío! ¡No vale, tío! ¡Que tengo que quitar esto! ¡Tú las habías pedido! Espera, espera, que te las saco, espera, que te las saco ¡Ahí está, ahí está! ¡Yo te veo una atragantada, eh! Esa es la que me falta que quitar Y se agacha y se levanta, ¿sabes? ¡Ah! ¡Un plan me duele! ¡Quítate! ¡Ahora ya! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya pasó, ya pasó! ¡Se acabó! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí que sí! ¡El último huevo podrido! ¡Ueh! ¡Uy, Jairo! ¿Dónde estáis? ¡Eh! ¿Qué me pasa? ¿Por qué me voy tan para abajo? Voy a concentrarme nada más sin llegar ¡Eh! ¡Me he caído! ¿Pero por qué me voy tan para abajo ahora? Estas lanzas... ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira las flechas! ¡Mimaco! ¡Mira las flechas, tú! ¡Las lanzas se caen! ¡Toma! ¡Toma flechas! ¡Toma! ¡Toma! Oye, Jairo, creo que te hace friar un poquito, eh! ¡No! ¡Que va! Esto no... ¡Esto no funciona, eh! ¡Ay, no! ¿Po dónde va? ¡Para tu planeta! ¡Oye, oye! ¡Esto no puede subir para arriba otra vez! ¿Por qué? ¿Dónde va? ¿Dónde está? ¡Ahí abajo, tío! ¡Casi toca! ¡El Jairo se va con Elvis! ¡Me cago en la leche! Bueno, llegará a la plataforma ¡Yo voy perfecto! ¡Yo voy a caer perfecto, tío! ¡Esta vez no me van a comer los tiburones! ¡Y eso, macho! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Uff! ¡Yo tengo mis dudas! ¡Si voy a llegar a la segunda! ¡Esto es un tundar forward perfecto, tío! ¡Ya verás! ¡Me acabaron las lanzas! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Tírale lanza! ¡Antes de que caiga! ¡Veo mis piernas invisibles! ¡Uff! ¡Oh, sí señor! ¡Sí señor! ¡Las voy a ganar todas! ¡No, no, no! ¡No puedes! ¡Eh! ¿Quién está nadando? ¡Yo, yo! ¡Que te comas los tiburones! ¡Los tiburones! ¡Vengo a ver cómo llegáis vosotros! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡No me muevas! ¡No me muevas! ¡No me muevas! ¡No va a la estampa! ¡Dios! ¡Está llegando los tres a la venta! ¡Está cayendo! 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 ¡A ver! ¡Pero no hay he hecho 북ada! ¡Está cayendo! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Injusticia! ¡No hay carne para uno! ¡Oban vas a hacer? ¡Estás cayendo! ¡Nada, eh? ¡No hay chico que multiplica! La ronda de la flecha, la ronda de la flecha, a ver, voy a dejar todo esto aquí, vale, con vuestro permiso, vuestra carne, adelante, adelante, esa carne es vuestra, eh, chicos, ahí va, ahí va, ahí va, esto por aquí, esto por aquí, a ver, a ver, a ver qué tal va ahora, por favor, muévanse, gracias, aquí no disparéis, eh, con esto, vale, yo estoy listo, chicos, espérate, a abstenerse, a disparar, claro, déjame, déjame probar si sirve, hay que tengo la mano muy fuerte, hay culio, tengo la mano muy fuerte, oye, oye, no jodas, que era broma, coño, que casi mi mano, cabrones, madre mía, que pasada, tío, vale, de tres saltamos, eh, una, espera, 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 no, 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 a ver, oye, a mí me habéis pegado muchos flechazos, porque, vamos, tengo, estoy anestesiado al máximo, eh, serio, sí, sí, es que te he apuntado la cabeza, ¿sabes?, ya, ya, parado, 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 a ver, o sea, ¿alguien tiene algún despertador por ahí?, ¿alguien tiene algún despertador por ahí?, tengo el móvil, ¿vale?, vale, dale, espera, espera, vamos a agítalo un poquito, agítalo, agítalo, agítalo para que se despierta ahí, ahhh, ay, que me hacéis, que me hacéis, ni, no vaya a quedar, la con la coracha, parado, 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 dos y tres ya, 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 dale, 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 vamos, vamos, eh, que no tengo paracaídos, no vale, no tengo paracaídos, no vale, no tengo paracaídos, ay, se va dando paracaídos, ay, se va dando, pues, nosotros остановimosfteres, si deben de aportarvamos, lo antes posible madre mía se repite como lo hacéis para ir tan juntos macho oye que me disparó flecha yo que yo quería que tenía paracaídas uy que me ha dado uy que me lo digo se va a dar mira que estaba pa ti bueno cuando digáis te me has capado venga momento momento paracaídas no vaya a pasar no vaya a hacer un macho que saltaste sin paracaídas loco como se te ocurre yo que se creí que tenía tío querías hacer la rodilla voladora es que claro yo lo tenía desactivado pero claro creía que tenía pero al saltar se ve que se activa es que seguías pensando que eras un helicóptero reje no 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 pero bueno salida nula Eso es un gachondeo, ¿eh? Yo que sé, que veo que no activas el paracaídas, yo que sé. Cunior se ha sacrificado por el equipo y se ha tirado para abajo. Pero bueno, dices, ¿sabes? Cunior se levanta. Desde ya... A ver, a los flechas por lo menos. Madre mía, Cunior, tú eres mejor que los gatos, ¿eh? Yo no estoy. He visto ya levantarte de esa cama 200.000 veces. Adivinar dónde estoy. A ver, a ver. ¡Ey! ¡Uy, coño! Otra que va arriba, madre mía. Mucho miedo ahí, de verdad. ¡Vivo, comienzo! No, 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 no. Así con la espada ahí. Todavía con el tiempo ha estado dormido, ¿sabes? Pero, ¿qué te pasa? Oye, eso lo haces dormir. Estaba haciendo tiempo mientras bebía lomas, pero bueno. De verdad. De verdad. Una flecha en toda la nalga, ¿no? El gato ha quedado en YouTube. Aquí hay injusticia, ¿eh? ¡Ingusticia! Yo te veo con mucho sueño. Ya, espera, que me levanto ya. Ahí ya está. Espera, espera, que me... Permíteme tomar un paracaídas, porque si no, ya creo que ya... Tengo paracaídas, vale. Espérate que yo no tengo. No, no me vayas, no me vayas a pasar. Aseguraos, chicos, de que todos nos tenemos paracaídas. Que ya me ha pasado, eh. Que ya me ha pasado a mí y no quiero ver más. Venga. Que me pongo a cubierto, ¿eh? Me he cagado. Bueno. A la de tres. Una. Espera, 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 espera. Mira. ¿Puedes tirar una flecha? No. ¿Qué va? ¿Qué va? Toma, ¿tú ves una flecha? No. Eso es mentira. Ah, no. No tengo flecha. A la de tres. Una. Dos. No puede ser. Ya ha salido en el dos el tío. Mentira, mentira. Ostras, tú puedes... Oye Jairo, ¿dónde vas? Pero ¿dónde vas? Bueno, 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 bueno. Esto es último, eh. Hay gente peor que yo. Creo que quedamos yo y Paty, entonces. Sí. Aún sigo aquí, eh. Aún sigo aquí, chicos. No, si les tiro flechas. A lo mejor caigo en el bronco, pero bueno. Pero ¿quién es ese Ferrari volador que va por allí? A ver, a ver, a ver. Es que todavía... Es como que si tardas nada, si tardas... ¡Dios, Dios! ¿Quién ha caído tan rápido? Yo creo que soy yo. No sé si voy a caer en algo, pero... A ver si llego. ¿El delante? Por lo menos al principio, ¿el delante? Yo creo que no. Quiero un puntito por lo menos, maldita sea. ¡Que no veo! Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego. ¡Que me he pasado! Aquí, creo que podrían llegar al primero. Da la vuelta. Nooo... Oye, ¿qué va a llegar? No, me he pasado, me he pasado, me he pasado. Da la vuelta. Voy por el otro. Voy por el otro. ¿Cómo me da vueltas? ¿Podrás? Voy al barco, voy al barco. Mira para el otro lado. No. Apuesta segura, apuesta segura que llego. No, no, no. Yo creo que no, eh. Vamos, vamos. Toma, que he llegado. ¡Uff! ¡Que me he salido! Me cago en todo. Uy los tiburones, eh. Pero en realidad cuenta como que he llegado, porque es que me he chocado con el eso, tío. ¡Eh! 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 Trampa, trampita, tramposa. Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Socorro No, no, oye, oye Te he visto que me apuntabas Me da miedo, eh Ah, vale, que pasa, que pasa Hola, hola, hola Que me duermes Llegué 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 arriba, eh Cuatro puntitos Uy, entonces Oye Cuatro puntitos No, no, no Bueno, se le da cuenta como que ha subido, ¿no? A ver A ver Una pregunta Cuantos puntos eran estos de aquí abajo? Tres Llego ganando yo No, vas igual que lo más Vamos a empate Ajá, pues todo se decide a la última Hay un empate Oye, oye, oye Abusón Abusón Oye, oye Yo quiero despertar hoy, ¿no? Alá, adiós, ahí te quedas Gracias Ya están jugando En el momento Renaste Lomax Con el cual Que dice Pon camas Pon camas, te tiro todo el fundatio un para abajo Ha tirado, se la ha cargado todo No, no, hay camas, hay camas Porque me teleporto yo Queda camas Bueno, bueno, bueno Estos son los pasokas y hay munición Te juro que le he dado al aire Y en el momento en el que le he dado al aire Salió Lomax, tío Es que tiene una diana, es que tiene una diana Te lo digo, no es broma ¿Estás arriba? Sí, sí, sí ¿Quién está arriba? Todos No, no, pero hay camas, hay camas, eh Mirar al sol Mirar al sol Mirar al sol, en serio Hacedme caso, mirar al sol A ver que hay Vale Vale Mirar al sol ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a pasar? Tú, mirar al sol y no hacer preguntas Vale Me siento con preocupaciones Uuuuuuuuuu Uuuuuuuuuu Uuuuuuuuuuuuuu Uuuuuu Uuuuuu ¿Qué? No adoramos, amigo No adoramos Dios, soy su nuevo dios ahora Uuuuuu Que Kuner se está arriesgando por tu No Pero que carajo Me tenés que dar una paracaida No, no Esa pazuca se lleva todo A la tomas por culo ¿Cerminaremos esto algún día? Tranquilo, yo creo que no Va a ser un final muy explosivo, ¿no? La definitiva Bueno, pues a la de tres saltamos todos, eh Venga Una, dos, tres Me lo suponía ¿Por qué no has quedado en el table? Que curioso, que nos han engañado Porque yo quería ganar, tío ¡No! ¡No! ¡Vamooos! Esa es, esa es, bueno, no, Max Espérate, que tengo que recargar, eh Un momentito Esto está muy explosivo ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y le decían para el lado, chaval! ¡Le decían para el lado, tío! ¡Oh, my God! ¡Tú, vaya! ¡Pero te mandaron súper lejos, no! O sea, ¡vájate rápido! ¡Madre mía! ¡Uy! ¿Hay alguien que se cae? ¿Y tú, no? No, yo estoy bien, yo voy bien ¡Madre mía! No paro de disparar a todos, tío Pero esto me está frenando No disparo más ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡No, Max! ¿Dónde vas? ¡Noooo! ¡No, a lo contrario, Jairo! ¡No! ¡No llego! ¡No llego! ¡Oye, ¿qué has hecho? ¡No, no basta más, tío! No basta más, tío, no basta más esto ¿Qué has hecho? ¡No vuelve a la rara esto que llego! ¡Jairo, ¿qué has hecho? ¡Oye, quedé una oportunidad! ¡¿Qué has cagado?! ¡Forgiar la parda! ¡Es Jairo me cagado! Lanza... ¡Maki, tu jugaste al GTA... ...este... ¿Cómo se llama? El GTA Vice City Sí Bueno, en la técnica del lanzamiento del tanque Dispara por el otro lado y te impulsa en serio? creo que si creo que si que funciona no se si funciona no lo se pero me da igual todo quedo back de que te ríes no llego no vas a llegar a ningun sitio eh? se fue el barco quería dispararle a Lomag y he disparado demasiado cerca de la pared y a explotar la pared y me he cargado al balcón osea que no hay barco yo he llegado yo he llegado bueno una pregunta aqui hay uno que todavia no ha llegado esta un poco retrasado quien es? a quien le lleva retrasado? jajajaja que todavia estoy volando en serio en serio jajaja jajaja no me lo creo como te he matado jajaja no te ha cargado el barco jajajajaja he roto tu minijuego que me han matado con un misil jajajaja esto es el precio no? por haber roto el barco no? me lo merezco me lo merezco jajajaja pasa un cuerpo de spin el bicho el bicho palo adios oye 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 para 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 no 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 pues hasta aqui el video de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado y queréis mas ya sabéis apoyar este video con un pedazo de likes si queréis podéis venir aqui si tenéis miedo a si tenéis vertigo podéis acercaros aqui al medio sabes? por si acaso llegaremos abajo de un plumazo yo aqui yo aqui yo aqui yo creo que si nos ponemos aqui yo creo que aqui estoy muy bien si nos ponemos aqui incluso no nos afecta el T4 si 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 no oye dame un espacio no? a ver le voy a dar aqui esta aqui esta aqui el paracaida el paracaida no tengo yo huy el rex huy el rex chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch ha sido muy guapo porque se ha hecho un agujero y se ha caído toda la plataforma entera sin romperse a través del pilar. Me he quedado en el pilar y no me he caído. Ahora lo único que falta es que pongáis cuatro en el pilar y me caiga desde aquí arriba. Detoración en tres, dos, uno. ¡Ha cubierto! ¡Fuera abajo! ¡Haciendo! ¡Fuera abajo! ¡Prescioso! ¡No hay nada mejor ni más bonito! ¿Cómo ha volado? ¡Hala! ¡Y tú por interrumpir, por salir en el video! ¡Vela! ¡Toma! ¿Quién es de cuatro? Cuatro en tu cara. Les pido una despedida buena. Cuando salga volando esto es un fuego artificial que no hay en ARK pues venga, ¡toma! Ola! ¡Ya te deja salir En un video, hola, hola Venga, toma Toma Y toma ¡Está libre! ¡Escapa! 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 ¡Toma! ¿Te has muerto y por qué? ¿Por qué habéis muerto? Porque has puesto alguna tierra, tío Porque hay alguna... ¡Adiós, venga! Espero que les haya gustado este video Si les gustó de verdad no olviden darle al botoncito de like Y si no están suscritos, suscríbanse, ¿por qué no? También no se les olvide dejar algún comentario ¡Hasta luego!